Santos Valer, Jacqueline Rocha y Humberto Calasco. Sé que me hambre, yo caí perdida sin conocer, que al salir del sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocar si duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no. Me perdí apenas de ti, siempre me hiciste como me hiciste, porque siempre estuve equivocada y no lo quisiera ver. Porque yo por fin la vida daba, porque todo lo que hubiese acabado, porque nunca tuve más razones. Para estar sin ver, porque cuenta tu no restricciones, porque sé que tanto te dio tu detalle. Que a esta mujer, siempre me hiciste inmensamente. Te triste. Te triste. Tai triste. Esta mujer que te mató, arenas. ¡Segue que es mí! ¡Gracias! ¡¿suyo que dijeron a todos, que no trastará? ¡ simply en mi aeros vemos!